Hola, mi nombre es Kenia Nay Hernández Ramírez, soy orgullosamente egresada de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Mi testimonio es hablar sobre la movilidad internacional que tuve en el país de Chile. Para mí fue una experiencia súper asombrosa porque refuerzamos nuestros conocimientos que aprendemos aquí en la universidad y sobre todo conocemos otras culturas y otra gastronomía. La gastronomía de Chile es muy importante también conocerla porque al igual que la oaxaqueña también tiene una etnia que se conoce que son los mapuches y realmente conocer esa gastronomía también refuerza como que te abre otro aspecto sobre la gastronomía.